Día ha rebotado ni más ni menos que un 30% desde mediados del pasado mes de octubre. El valor se encuentra en el 61,8% del retroceso del impulso bajista que iniciara a comienzos del mes de septiembre. Además, viene cotizando justo las inmediaciones de la media de 200 sesiones, por lo que estaremos muy pendientes de la aparición de una señal de debilidad que nos haga pensar en un alto en el camino. Los niveles de sobrecompra son muy importantes, por lo que cada día que sube y se acerca la resistencia de los 6 euros, aumentan las posibilidades para que veamos la aparición de una señal de debilidad, que nos haga pensar en un alto en el camino. A medio y largo plazo el valor ofrece una fuerte tendencia bajista y no volveremos a ver una señal de fortaleza en su serie de precios mientras que se mantenga cotizando por debajo de la media de 200 sesiones, promedio que, como hemos comentado, se encuentran las inmediaciones de los 6 euros.